Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Enela Díaz y les doy la más cordial bienvenida a esto que es Síntesis Televisión. Y antes de dar inicio con la información, a nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero, le envío un cordial y afectuoso saludo, así como una felicitación a todas las madres oaxaqueñas que hoy festejan su día. Es así como damos inicio con la información más importante acontecida hasta este momento. A fin de superar el reto de la inclusión financiera, se realizó la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y fideicomisos instituidos en relación de la agricultura. Veamos los detalles en la siguiente nota. Con la finalidad de superar el reto de la inclusión financiera, se realizó la firma de convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y fideicomisos instituidos en relación de la agricultura, con el objetivo de tener una visión correcta de la necesidad que existe de impulsar instituciones bancarias y cajeros automáticos que permitan a los campesinos acceder a las cuentas crediticias, donde se cobran los programas Alianza para el Campo, Procampo y Apoyos para Cafetaleros. El secretario intermediario de fideicomisos instituidos en relación de la agricultura, Miguel Tejero Villacañas, dijo que hay un desfase de inclusión financiera, mientras que en Reino Unido existen 6.2 instituciones bancarias por cada mil habitantes, en Canadá 5.6, en Estados Unidos 4.2. En México, solo 0.18 habitantes tienen acceso a sucursales bancarias y Oaxaca 0.2, lo que coloca al Estado en el último lugar a nivel nacional en materia de inclusión bancaria. Detalló que solo 11 municipios de la entidad cuentan con alguna sucursal bancaria y 3% de municipios rurales tiene cobertura de cajeros, por lo que urgió la creación de un fondo estatal para otorgar liquidez a los campesinos, así como la creación de una institución financiera confiable que facilite a los campesinos acceder a su recurso. Para Síntesis Televisión, Paulina Córdoba El secretario general de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño, Asael Santiago Chepi, y la Asamblea Estatal de este sindicato declararon como nulas las respuestas presentadas por el Gobierno del Estado a su pliego petitorio 2011. Veamos los detalles en la siguiente nota. El secretario general de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño, Asael Santiago Chepi, aseguró que las respuestas que envió el gobernador del Estado, Gabino Comonteagudo, referente a su pliego petitorio, no son concretas. Por lo que declaró como nulas las respuestas presentadas por el Gobierno del Estado al pliego petitorio 2011, y exigió la instalación de mesas de negociación de alto nivel para resolver sus demandas. Aseguró que el Gobierno del Estado tiene hasta el próximo 14 de mayo para dar respuesta a este pliego de demandas. De lo contrario, será el 15 de mayo cuando inicie en un plantón indefinido en el primer cuadro de la ciudad. El Magisterio Oaxaqueño exige al Gobierno Federal y Estatal la presentación con vida del profesor Carlos René Román Salazar y castigo al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz por las agresiones perpetradas durante el 2006. Asimismo, ratificaron su exigencia de remover de su cargo a los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Irma Piñeiro Arias, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Bernardo Vázquez Colmenares, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla. Para Síntesis Televisión, Lisette Mendoza. Les recuerdo que puedes seguir informado a través de www.periódicosíntesis.com.mx-oaxaca. Así también lo invito a consultar nuestro semanario que ya circula en toda la capital. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información. El paro del Magisterio Oaxaqueño sigue latente luego de que calificaran como insuficiente la respuesta del Gobierno del Estado respecto al pliego de demandas que entregaron el pasado 11 de abril. Por tal motivo, la Sección 22 emplazó al Ejecutivo Estatal a entregar una respuesta antes del 14 de mayo, ya que de lo contrario se iniciará con el paro indefinido a partir del 15 de mayo. Ante esta situación, el mandatario estatal Gabino Cue indicó que de manera inmediata se han establecido mesas de negociación con los maestros, ya que al Gobierno Estatal le interesa de manera particular otorgar una solución satisfactoria al Magisterio y evitar una suspensión de labores que afecte a la niñez oaxaqueña. Indicó que a cada punto de las demandas magisteriales se le dio una respuesta precisa. Sin embargo, continúan trabajando en las investigaciones por la desaparición del profesor Carlos René Román Salazar e indicó avances en el caso. Dijo que se tiene conocimiento de dos ingresos a su correo electrónico días después de su desaparición el pasado 14 de marzo. El último registro telefónico tiene fecha del 13 de marzo a las 20.37 horas y se analiza el cabello encontrado en su camioneta Mazda, localizada en jurisdicción de Santa Rosa. A fin de fortalecer los lazos de comunicación y apoyo entre los gobiernos de Oaxaca y Jalisco, se realizó la firma de convenio Panamericano Oaxaca-Jalisco 2011. Para dar a conocer los detalles de la 16ª edición de los Juegos Panamericanos, que permitirá la clasificación de los deportistas participantes a los Juegos Olímpicos que se efectuarán el año próximo en la ciudad de Londres. Acompañado del gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Montagudo, el mandatario jalisciense Emilio González Márquez dio a conocer que los Juegos Panamericanos 2011 tendrán como sede ese estado durante el mes de octubre. Indicó que el propósito de su visita es extender la invitación a estos Juegos a la sociedad oaxaqueña para contar con una participación más activa, ya que los Juegos se realizarán en beneficio de todo el mundo debido a que en ellos participarán 6.000 atletas procedentes de 42 países que competirán en 36 disciplinas. González Márquez calificó esta justa deportiva como los Juegos de México, ya que más de 100 países han mostrado su interés por transmitir a diario el transcurso de los Juegos. Incluso se ha firmado un contrato de difusión con la televisora española que en 2008 transmitió los Juegos Olímpicos, por lo que durante 750 horas se dará seguimiento a los Juegos Panamericanos, con la finalidad de mostrarle al mundo que México va más allá de manifestaciones de violencia. El propósito de esta visita es invitar al Estado de Oaxaca a sumarse de manera activa en los Juegos Panamericanos. Y es que coincidimos con el trabajo que encabeza el licenciado Gavino Cuenco en el sentido de promover el deporte y la recreación en la búsqueda de una sociedad más sana. Dar alternativas a los jóvenes de Oaxaca para que a través del deporte puedan formarse y ser ciudadanos de bien para Oaxaca y para nuestra patria. Con un desayuno, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, acompañado de su esposa María de los Ángeles Martínez Arnaut, felicitó a las cerca de 750 madres trabajadoras que laboran en ese ayuntamiento. Ugartechea Begué motivó a repensar el significado de este 10 de mayo, pues aseguró que nuestra sociedad entra en una especie de trance y la madre se convierte en un personaje venerado, cuyo mínimo atributo es ser nada menos que el pilar emocional del mundo. Por lo anterior, enfatizó en la creación de un Oaxaca con paz social y un horizonte de progreso compartido, donde las niñas y niños puedan crecer con oportunidades de desarrollo integral, y por ello señaló que el mejor regalo que debemos entregarles a nuestras madres está ligado a la palabra juntos, para que así luchemos todos por el futuro de la sociedad. Es momento de hacer un corte comercial y regresamos con más información. A continuación le presento una entrevista con el diputado del Partido del Trabajo, Flavio Sosa Villavicencio. En entrevista para Síntesis Televisión, el presidente de la Comisión de Cultura del Congreso Local, Flavio Sosa Villavicencio, dijo que una de las prioridades de su comisión es transparentar el destino de los recursos otorgados por el gobierno federal en el rubro de cultura. Lo que nosotros observamos, una primera observación que tenemos en la propia elaboración del presupuesto y en la propia conformación del mismo, es que está muy compacto. Esto no nos permite acceder a los detalles, conocer los programas, conocer el destino específico de los recursos. Las primeras tareas es transparentar el manejo de los recursos. Transparentar el manejo de los recursos de manera tal que los recursos vayan fundamentalmente a creación y menos a burocracia. Y que se despeje cualquier duda de que estos recursos sean mal utilizados o sean desviados con otros fines que no sean marcados por la ley. Al respecto, Sosa Villavicencio mencionó que es importante contar con la presencia de la comunidad artística para transparentar el manejo de la política cultural del Estado. La política cultural se empiece a planear con la participación de toda la comunidad y que se empiece a ver una verdadera política cultural. Yo creo que la comunidad artística, la comunidad cultural es una comunidad muy crítica y es una comunidad muy informada, muy politizada. Luego entonces yo espero que esa comunidad interactúe con los grupos, con los sectores que está representando, los integrantes del Consejo y pueda hacer que la información fluya, que las opiniones fluyan, que la crítica fluya y que sea una crítica abierta que permita corregir todos los procesos irregulares que se han dado en el pasado. La opacidad, la corrupción, la alta burocracia, incluso el tema del poco presupuesto. Porque me parece que los recursos, si bien es cierto que son importantes, son insuficientes para la cultura en Oaxaca. Flavio Sosa advirtió que Oaxaca tiene una gran carencia de espacios en los cuales se muestre toda la producción cultural y artística. Necesitamos un verdadero proyecto de radio cultural para Oaxaca. Necesitamos una cineteca en Oaxaca. De la misma manera necesitamos una fonoteca en Oaxaca. Oaxaca tiene una producción musical vastísima. Tenemos antecedentes incluso históricos musicales. Tenemos una producción centenaria de música en las regiones, riquísima. Luego entonces requerimos de una fonoteca para que todos podamos acceder en las distintas regiones del Estado a tener un conocimiento más completo de lo que es la vasta producción musical en Oaxaca. Por último, el diputado comentó que la cultura es la clave para la reconciliación, ya que Oaxaca se define como un Estado netamente cultural. La cultura es una herramienta clave para la reconciliación. Cultura y justicia pueden ayudarnos a reconciliar. Cultura y justicia en comunidad nos definen como oaxaqueños. Somos comunidad, somos tequios, somos guelaguetza. Generamos cultura desde la perspectiva de la comunidad. Generamos cultura en la comunidad. Le recuerdo que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, búsquenos como periódico Sintesis Oaxaca o en Twitter, arroba síntesis-bajo-wax. Es momento de hacer un corte comercial, pero regresamos con mucha más información aquí a Sintesis Televisión. A continuación les presento la información de Último Momento. Un aproximado de 300 pobladores procedentes de San Juan Mixtepec y pertenecientes al Movimiento Social por un Gobierno del Pueblo, encabezados por Antonio Victorino Flores, bloquearon las instalaciones del Instituto Estatal Electoral para exigir a su titular Alonso Criollo la realización de comicios electorales extraordinarios en esa población. Los manifestantes, que también bloquearon la calle de Heróica Escuela Naval Militar, aseguraron que desde el pasado 1 de enero no cuentan con presidente municipal, debido a que las elecciones del 16 de octubre del 2010 fueron invalidadas. Asimismo, exigieron al director del Instituto Estatal Electoral que ordene la realización de una auditoría al Edil Saliente Hilario Martínez Ramos. De no tener respuesta, los inconformes amenazaron con radicalizar sus acciones y trasladar su movilización al exterior del Palacio de Gobierno. Hoy, martes de recomendación, aquí le presento algunas opciones para que usted lea, escuche y navegue. Para tu lectura esta semana, te presentamos De lo Inasible, de César Rito Salinas, 18 poemas que nos muestran una cosmovisión ismeña del mundo. En la música te sugerimos a Anthony Andy Johnson, banda de origen neoyorquina liderada por el pianista y vocalista Anthony Gegardi. Su música posee un toque melancólico, tanto que parece tener una conexión tangible con sus seguidores. Anthony es un artista singular, de una personalidad tan marcada que son capaces de llenar por sí solos cualquier cosa que tocan. Su peculiar y emocionante voz le ha valido ser uno de los intérpretes más carismáticos surgidos en la música popular en los últimos 10 años. Para tu navegación, te recomendamos desclique en el sitio de Itopica y Teso. Itopica es una radio en línea que te ofrece diversidad musical con un enfoque juvenil y diferente. Esto lo puedes escuchar en www.itopica.iteso.com.mx. En tus ratos libres, lee, escucha y da clic. Esto fue lo más importante acontecido hasta este momento. Si desea continuar informado, visite www.periódicosíntesis.com.mx-oaxaca. Mi nombre es Anela Díaz y yo los espero el día de mañana en punto de las 7.30 horas por este mismo canal. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!